José Torres Tingas se ha convertido en el Teniente de Alcalde de Aría del nuevo grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y la Plataforma Municipal. Tras prosperar hace algo más de una semana la moción de censura presentada contra el candidato del PSOE, Alfredo Villalba. La nueva regidora del Ayuntamiento Norteño, la nacionalista Chasira Sinís, proponía al Pleno del sábado 29 el nuevo reparto de áreas y las liberaciones de su grupo de gobierno. Se aprobó liberar, además de la alcaldesa a tiempo completo, a los concejales de Coalición Canaria, Víctor Robaina, que será el segundo teniente de Alcalde y que llevará oficina técnica y coordinación de obras, y a Alejandro Hernández, concejal de festejos y deportes. Armando Bonilla, concejal de Parque Móvil por Coalición Canaria, se libera de manera parcial. Los tres concejales de la Plataforma Municipal de Aría no se liberan. Evelia García llevará Turismo, Juventud y Cultura y Fernando Fontes, Hacienda y Centros Socioculturales. Pepe Torres será el encargado de las relaciones institucionales.